Detuvieron a Méndez, policía retirado cercano a Maciel. La Udelina dijo que estuvo presente cuando plantaron el botín. Citaron a declarar al senador amigo de Codazzi. El senador Pellegrini amenazó a la Udelina. La tía de Loan manchó a todos. Bueno, vamos a repasar quién es el nuevo detenido, que dicen es la mano derecha del comisario Maciel, que va a declarar el próximo lunes en la causa. Exactamente. Francisco Amado Méndez, de 58 años, es policía retirado de Corrientes y muy cercano, como recién decíamos, al comisario Walter Maciel. Fue detenido en las últimas horas. Esta es la primera placa. Vamos a ir dando información sobre cada una. A ver, Gastón Maró, te digo, ¿por qué no fue detenido? Este es el gran interrogante antes, porque todos dicen, ¿cómo no fue detenido antes? Y se sabía. La Policía Federal lo detuvo cuando salía de su casa el 9 de julio, lo más tranquilo, lo más campante el tipo. O sea, no se había fugado porque no tenía miedo de que lo vayan a detener. Este es un dato muy importante, lo que decía más temprano vos, Maciel lo tenía agendado como informante, el informante Méndez. Exactamente. Y reiteramos, lo menciona Laudelina en su declaración, según la indagatoria de la tía de Loan, Benítez y Ramírez llevaron a Loan a la tapera y ahí, precisamente ahí estaba este hombre, mano derecha del comisario Maciel detenido. Ahora los dos detenidos. Ya hay dos policías involucrados. La pregunta es si habrá más policías. Era el nexo con Pérez, quien se llevó al chico en la camioneta. Y yo tengo el dato de que este Méndez está siendo señalado como el que encontró el botín de Loan. Exactamente, exactamente. A ver, Gastón, analicemos esto. El nexo con Pérez, quien se llevó al chico en la camioneta, a Loan en la camioneta. ¿Es así? Sí, te voy a ir respondiendo de a poco todo lo que preguntaste, todos tus interrogantes. El primero, ¿por qué no fue detenido antes? Punto número uno. No fue detenido antes porque aparece en escena a raíz del peritaje del teléfono de Maciel. Cuando se perita uno de los teléfonos de Maciel, aparece el nombre del informante, de este Méndez. Hasta ese momento nada extraño. Había comunicaciones con él en el momento anterior y posterior a la desaparición de Loan. Sí, había. Lo que pasa es que eso no es suficiente como para detenerlo. Pero por primera vez, alguien pone nombre, apellido, o mejor dicho apellido, porque no lo nombra, dice apellido Méndez, dice la Uderina. Lo pone en el lugar de los hechos, lo pone en el lugar donde supuestamente Ramírez y Benítez llevan a Loan. Como que lo estaban esperando a Loan, él con Pérez y después Pérez se lo lleva junto a Caillaba, que se suma al grupo en la tapera. Entonces ya ahí, digamos, con el celular y con esa declaración, para la jueza es suficiente, por lo menos para ir a detenerlo y que después declare en indagatoria. Me estoy acordando, Gastón. Con respecto a la zapatilla, es él el que la encuentra, pero dentro de todo un montaje, según cuenta la Uderina, entre ella, Victoria Pérez Caillaba, Carlos Pérez y el comisario Maciel. Y el comisario Maciel. Me estoy acordando, Mario, ¿te acordás cuando la Uderina dijo que había escuchado una modulación por Handy en la misma comisaría? Está en la tapera, lo encontramos, está en la tapera. Digo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Digo, ahora esto tiene vinculación con todo esto. De hecho, uno de los primeros mensajes que trasciende es el comisario aceptando que Loan había aparecido. Exactamente. Ahora le quiero preguntar al doctor Duarte, digo, ya también esto empieza a salpicar a la política, como siempre se sospechó, digo, ¿no? Porque ya está citado un senador, un senador provincial, en este caso que entiendo puede responder por escrito a esta citación. Exactamente, exactamente como decís, la declaración la puede hacer por escrito y además tiene inmunidad de arresto. Eso es una circunstancia que durante el mandato no puede estar detenido, no se lo va a detener. Es decir, tiene inmunidad en las comunicaciones, tiene inmunidad en los allanamientos, o sea, no se puede allanar ni el domicilio de él particular, ni sus oficinas. O sea, tiene una serie de privilegios. Recordemos, más allá de la cuestión, no quiero entrar en cuestión política, sino en la cuestión técnica, que es lo que vengo a hablar, que tuvimos un expresidente que ahora falleció, que tenía un montón de causas y fue consecutivamente senador. Entonces, eso le dio una inmunidad. Tal cual, tal cual. ¿Fede? Sí, quería preguntarle a Gastón, ¿por qué deberíamos creerle ahora a la Odelina? ¿Por qué antes dijo lo que dijo, se le creyó y fue todo falso, según lo que señaló ayer? ¿Por qué ahora hay que creerle, Gastón, a la Odelina? ¿Qué elementos ves que son creíbles? Vamos a hablar de una creencia, digamos, parcial, ¿no? Porque ella se pone en el lugar, ella forma parte de ese grupo, usa palabras para sacarse de escena, ¿sí? De, creo que vi, no lo vi bien, percibí. Eso lo dice como para no ser firme y segura, porque si ella asegura algo, forma parte de esta banda también. Forma parte del grupo y forma parte de una persona que no dijo en su momento cómo fue la situación. Pero, ¿por qué hay que creerle en algunas cuestiones? Porque ciertas cosas que dijo la Odelina coinciden con las pericias. Por ejemplo, en esa tapera se encontró un juguete, en esa tapera se encontraron algunos elementos, no lo encontró la justicia, lo encontró el doctor Burlando con su grupo de trabajo. Por lo tanto, digo, la camioneta entrando por atrás a la tapera, algo que algunos decían, es imposible que llegue a la tapera, no llegue a la camioneta. No, sí se puede llegar, la camioneta puede llegar a la tapera. Lo que no se puede es acceder del naranjal a la tapera en vehículo. Ahora, Gastón, tapera, la tapera, la tapera, digo, se rastrilló bien, se investigó bien en esa zona, no se encontró ningún rastro de Loan ahí, ya a esta altura, digo, que se menciona tanto, tanto ese lugar, evidentemente el chico estuvo ahí. Los perros pierden el olfato ahí, después se pierde el olfato de Loan. No, no, no. Qué raro, eh. Sí, bueno, se pierde, a ver, por eso digo, se pierde el olfato ahí, casualmente la Udelina dice que de ahí se lo llevan en camioneta. Ahora bien, o sea, coincide toda esa situación. Ahora, la Udelina, ¿cómo sabe que se lo llevaron en camioneta? Si ella no tiene, digamos, no tiene una supervisión como para llegar a ese lugar, que está a unos 500 metros. Bueno, justamente, porque forma parte del grupo, o sea, uno entiende que ella habla, o sea, entra y sale como para no quedar involucrada. Yo creo que en algún momento la Udelina va a hablar, va a ampliar su indagatoria, va a dar más detalles y yo creo que en ese momento la doctora Chiribín, una mujer muy especializada, muy, muy instruida, muy canchera, digo, canchera, digo, en el sentido de, digamos, en estos casos, va a ofrecer, yo entiendo que va a establecer un tipo de acuerdo, digo, bueno, ella va a decir tal y tal cosa con la idea de que la saquen de esa carátula o con la idea de que, digamos, que le saquen la cantidad de años que hay que haber. Recordemos que esta carátula tiene un mínimo de 5 años, un máximo de entre 15 y 20 años, por lo tanto, capaz que le pidan que le den el mínimo, digo, pero eso habrá que ver, no nos adelantemos. Pero entra y sale la Udelina de esa situación porque está involucrada, forma parte de este grupo. Y Macarena, me estoy preguntando, a ver, le pregunto a Duarte también, ¿podría llegar a ser detenida? Ayer volvió a hablar y dio un dato también, después Gastón también te lo consulto a vos, esto, dijo que recibió algunos llamados del Ministro de Seguridad, renunciante, que después del escándalo de Loan renunció, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes, digo, otro político más involucrado en esto, la Udelina citó al Senador, Pellegrini, ahora Macarena menciona al ex Ministro de Seguridad, digo, Duarte, Macarena, ¿podría ser detenida o no? Dice, mi mamá ahora sí dice la verdad, esto lo sostiene Macarena. Ahora, ¿y qué onda Macarena? Porque ella sigue diciendo, tengo miedo de que me detengan. Claro, si se prueba una vinculación en el hecho, o sea, hay que situarnos en que es un delito de ejecución continuada, digamos. Entonces, si se vincula una participación de ella en el hecho, claro, obvio, se la va a citar indagatoria y se la va a detener, eso no hay duda. Otra cosa que iba a aclarar es el tema de que no nos olvidemos que el juzgado, en este caso la jueza, va a tener que probar la explotación, porque lo requiere el delito de trata, si no, esperemos que no vuelva a la justicia provincial, eso sería... No, no, sería un escándalo, un escándalo, dale. Sí, sí, sí. Placa.